La Biblia Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa activa y tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, te pido yo por ti Volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Música Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa activa y tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame, te pido yo por ti Volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Música Porque vos y yo sabemos que Sheila vive Música 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 Música